Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 30 minutos. Es la mañana de este domingo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Oigan, hemos hablado en varias ocasiones sobre pequeña y mediana empresa, todas las alternativas que hay para desarrollar este negocio y para que también los costos de estas empresas se asuman de una manera mucho más inteligente. Y una de estas para las pequeñas y medianas empresas que tienen flotillas es el IS, la manera en la cual tú arrendas un automóvil y todo lo que no te pueda costar o todo lo que puedas destinar a eso, pues no puedas destinar hacia otros rubros de tu propia empresa. Lo hemos abordado con el tema que es muy polémico y de hecho lo hemos tocado aquí con lo que hace algunas semanas sacó un diario de circulación nacional con todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y la cantidad de dinero que gasta en automóviles, por ejemplo. Y nosotros un poco en renta de automóviles, nosotros decíamos, es que es interesante que se gaste eso porque uno no sabe cuánto se va a gastar para comprar una flota vehicular y luego ahí se queda la flota vehicular, se hace vieja el costo que tiene de mantenimiento. Y bueno, por eso vamos a hablar con los expertos. Está aquí en el estudio Roberto Varalo, él es director comercial de Lisplan México. Roberto, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Oye, Roberto, a ver, el tema del arrendamiento vehicular tiene mucho tiempo porque hay como grandes mitos, ¿no? De hecho, una persona, una persona física, pues intenta comprar un coche por, yo no sé, como sentido de pertenencia, ¿no? Hay algo medio extraño en ello, ¿no? Sí, no, creo que cuando piensas en un arrendamiento para persona física, está pensando más como realmente una forma de financiar la compra del coche. Y lo que muchas empresas ahora están desarrollando es algo un poco diferente, que es el arrendamiento puro. De hecho, ¿qué es el arrendamiento puro? Es una modalidad donde todos los costos, mantenimiento, seguros, cambio de llantas, servicio por el camino, todos los servicios que necesitas para el coche durante un plazo de normalmente tres años están inclusos. Entonces, pagas una mensualidad fija y durante tres años no te quedas, no te preocupas con nada. Si necesitas de algún servicio, solamente envías tu coche para la agencia, la arrendadora, haz la aprobación y todo listo. Entonces, ahí creemos que es un valor agregado para las empresas que no necesitan, muchas veces no tienen experiencia, no conocen de coche, tienen otra actividad de fin. Y por eso el arrendamiento, de la forma como estamos proponiendo para el mercado, es una alternativa donde, mira, no conozco nada de coche, doy para un especialista y estoy tranquilo. Y además tengo entendido que este tipo de arrendamientos son deducibles, además, ¿no? O sea, te ayuda de manera fiscal para el tema de tus impuestos. Sí, hay un límite de hasta 6 mil pesos, que son 200 pesos por día, entonces para un mes de 30 días son como 6 mil pesos, que de acuerdo con ciertas condiciones tú puedes tener como un abatimiento de impuestos, ¿no? Entonces, es una opción muy buena para empresas, principalmente para pequeñas y medianas. Ahí, me gustaría detenerme en ello, lo que representa para la pequeña y mediana empresa, el gasto, y para las pequeñas y medianas empresas que, pues, que gran parte de su labor se desarrolla en un vehículo, ¿es un impacto importante dentro de sus finanzas? Sí, seguro. Tenemos algunos estudios que comproban que la flota es uno de los tres costos más altos de una empresa, de los costos indirectos. Normalmente tienes como las rentas, rentas de espacio, de piso y todo, servicios de telecomunicaciones y la flota. Entonces, seguro que es un tema muy importante para las empresas que quieren ser más eficientes, tener costos más bajos y así ser más competitivas. En el mundo, la trayectoria de estos negocios de LIS y en este caso lo que ustedes están haciendo, usted es una empresa holandesa, ¿verdad? Sí, LISPLAN es una empresa holandesa con más de 50 años de experiencia y hoy tenemos más de 1.6 millones de coches administrados por LISPLAN. Pero, ¿ustedes han desarrollado ese mercado o es un mercado que ha venido creciendo conforme tú lo estás señalando, conforme las necesidades que pueden tener las pequeñas y medianas empresas o incluso las grandes empresas? No, seguro. Como tenemos mucha experiencia y mucho tiempo en el mercado, siempre depende mucho de la madurez del mercado. Entonces, el mercado mexicano, por ejemplo, que está mucho acostumbrado a comprar los coches, las empresas tienen la propiedad del coche como algo muy importante y empiezan a percibir que, mira, no es necesario tener el coche, lo que necesitas es la movilidad y ahí que el arrendamiento puro aparece como una opción para que garantices tu movilidad. No necesitas del activo del coche, por ejemplo. Entonces, gradativamente creo que esto va a cambiar. Oye, Roberto, en la actualidad pues estamos viendo y estamos ante cambios radicales dentro de los temas de movilidad en la capital de la República Mexicana, en las zonas urbanas de la República Mexicana, pero en particular vamos a detener lo que pasa aquí en la Ciudad de México y en la megalópolis, estas cinco entidades que están en la megalópolis. Hoy las reglas han cambiado. Pero, ¿esto no les viene a meter ruido a empresas como ustedes? Porque hay nuevas reglas, hay nuevas maneras de que se están verificando los coches. ¿Ustedes cómo van a enfrentar todo este reto? Sí, de hecho... Hay una nueva norma incluso. Sí, hay situaciones como, por ejemplo, hoy no circula, que de hecho restringen la movilidad de las empresas y de sus flotas. Entonces hay que procurar alternativas y por eso que pensamos como movilidad. Entonces muchas veces, por ejemplo, en Europa el concepto de movilidad es mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, es posible tener como una tarjeta y la persona elige si quiere ir por este momento, voy de tren, voy de ônibus, voy hasta de bicicleta. Exactamente, porque están mucho más abiertos a tener la movilidad y no necesariamente por coche. Entonces creo que son conceptos, como llamamos, car sharing, como alternativas para que tú que tengas un coche pueda compartir este coche con otra persona a través de algún aplicativo, alguna herramienta tecnológica. Son cosas que empiezan a aparecer y las personas aceptan más. Entonces creo que realmente hay mucho por ver, hay mucho por ver y creo que tendremos cambios también en este sentido. Roberto, tocaste un tema esencial, las tecnologías de la información. Hoy en día ustedes y el mercado te ofrece a través de aplicaciones, a través de teléfonos móviles, a través de todo lo que hemos estado viendo, desarrollos que me hacen más amigable a mí como empresario tener un control, porque también luego vemos que, y seguramente los amigos que nos están viendo y escuchando en la televisión, el tema de tener el control de tu gasolina, tener el control de los kilómetros que estás recorriendo. ¿Todo eso, la tecnología y las empresas como la que tú encabezas aquí en México, ofrecen ese tipo de herramientas? Sí, seguro. Este tema, por ejemplo, de control, no solamente tener reportes más actualizados, de manera más online, pero también tecnologías como telemetría o GPS, donde puedes tener no solamente la información de dónde está el coche, pero a partir de esta información sacar muchas otras informaciones. Clometraje, que están circulando, rutas, rutas. Muy importante ahora es el comportamiento del conductor, es algo muy importante, es una tendencia mundial de las empresas que fornecen un coche para sus empleados, que sepan cómo están manejando sus coches, porque al final el coche es la marca de la empresa en la calle, entonces quieren tener un conductor que maneje de una forma adecuada, correcta. Claro, que no se vaya cerrando. Exactamente. Entonces, por la tecnología, por controlarse, es una persona que acelera mucho, que esbrega mucho. ¿A poco? ¿A poco cosas tan simples? Muchísimos. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, puede sacar diversos tipos de relatorio y reportes y así tener un control mucho más cerca de todo el comportamiento de su flota. Eso se refleja como menores costos, mayor durabilidad de los coches, seguro que es más una herramienta de eficiencia para las empresas. Roberto, el mercado de leasing en México, del arrendamiento de vehículos en México, ¿en qué nivel está? ¿Está naciendo? ¿Estamos en un término intermedio? ¿O cómo vamos? ¿Es un mercado maduro? No, es un mercado que está, creo que llegando a un momento de un poco más de madurez. Es un mercado nuevo, creo, porque por los números que tenemos hoy, de los coches que las empresas adquieren, 15 a 20% son por una reforma de arrendamiento. Los demás, 80% son comprados. Entonces, hay espacio. Creo que es una opción que las empresas empiezan a entender más también qué es el arrendamiento, cuáles son los beneficios fiscales, cuáles son los servicios que pueden ser agregados a una solución de arrendamiento. Y así las empresas empiezan a tener un poco más de confianza también en los proveedores, porque hay esta cosa, no, el coche es mío, hago lo que quiero, y no, ¿cuál problema? Tengo el control. Entonces, cuando tú tercerizas para una empresa, tienes que tener confianza en esta empresa, que esta empresa tenga capacidad de darle los servicios y todo. Entonces, entiendo que es un movimiento que creemos que va a crecer, y tendremos más arrendamientos, tanto para las pymes, como también para las grandes empresas. Pues Roberto Baralo, director comercial de Lisplan México, muchas gracias por ayudarnos a comprender en dónde estamos parados, y bueno, todo lo que hay en este mercado del arrendamiento vehicular, y cómo se convierte en una alternativa para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por la oportunidad, siempre a disposición, si necesitas retomar este tema, estoy a disposición para que podamos platicar un poco más. Oye, y el mercado mexicano, escucho, ¿tú de dónde eres? Soy de Brasil. Oye, ¿y cómo es el mercado mexicano en relación a América Latina? Creo que es el mismo nivel, es un mercado que está creciendo para arrendamiento, tenemos operación en Brasil también, y es una operación que está creciendo, y el mercado crece como un todo para arrendamiento. Entonces creo que es una alternativa que las empresas empiecen a ver como una... Hay beneficios, hay realmente una ganancia de tener una opción como esta para garantizar su movilidad. Pues muchas gracias, es Roberto Baralo, director comercial de Lisplan México. Vamos a hacer una pausa comercial, continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula.